señores voy a intentar hacer el boss de la cárcel eterna de la meseta altus vale que está aquí cárcel eterna del linaje dorado vale para acceder aquí yo lo que he hecho es aparecer en este lugar de gracia vale que está al norte del ascensor bajas por aquí y esta parte de aquí es un túnel vale si no es aquí hay demasiada altura y es imposible vale recordad bajar aquí y bajar por el túnel en esta ocasión nos pide una llave pétrea así que le doy y vamos a ver qué nos espera recordad que el reto principal es hacerlo la primera vale como siempre a ver si se puede que me parece a mí que esta vez va a salir un jefazo importante vale pues nada vamos para adentro entrar en la cárcel por supuesto vamos a ser papaya a ver qué nos espera a ver go de froy ojo no veas el tío grandullón vale veo que hace ataques físicos así que me bufeo y nada vamos a atizarle no quiero usar sólo el poder de la espada así que voy a atizarle por aquí venga vamos no te rías cabrón si le has dado al suelo de que te ríes mira estuneado ya señores aprovecho vale este enemigo se parece al semidios al primer semidios que me hice se parece un montón eh ojo eh estoy dando un poco de cancha porque es que si no no vemos sus ataques no pero bueno ya veis que esto no ojo ataque en salto vale me ha dado bien eh esa vez es un juego de niños esto lo puedo matar cuando quiera venga va por él ataque en salto ah uff hombre va pegando eh hay que reconocerlo va pegando va pegando no es que haga mucho daño pero va pegando lo cual está muy bien va muere ya eh ahora si señores muerto bueno el injertado que es el hermano del semidios no ha estado malo no ha estado mal la verdad icono de Godfrey vale Godfrey pues nada la verdad es que esperaba un poco más pero bueno ha estado bien yo es que voy ya demasiado potente debería cambiar el armadura o el arma o algo porque si no se hace demasiado fácil vale pues nada señores nos vemos en el chiquitos muchas gracias y hasta luego chao chao la verdad noам no